Nosotros vamos a continuar con nuestra clase y vamos a hablar acerca de esa aceptación que nosotros le debemos a meter. Juan Esteban nos acaba de decir que en el video que acabamos de ver había un amigo que llegó al colegio en silla de ruedas y cómo lo trató Ana, que era la compañerita de él. ¿Cómo lo trató? Juan Esteban ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué hizo Ana para que él se sintiera bien? Juan Pablo Señora mí ¿Qué hizo Ana para que el compañerito se sintiera bien? ¿Qué cosa hizo ella? ¿Qué hizo Ana? Ayudándolo a caminar Lo ayudó a caminar. ¿Qué más hizo? Cuando salían al descanso ella ¿qué hacía? Entonces ayuda. ¿Qué hacía la niña? La niña ayudándolo. ¿A qué? Ayudándolo. Y además de ayudarlo ¿qué más hacía Samuel? Isabel, ¿qué hacía la niña con el amiguito? 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 Y una taquilla. ¿Qué hacía la niña con el amiguito? Iza, no te oigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te veo ¿Qué hacía? ¿Será que lo trataba mal? ¿O cómo lo trataba? El niño Lo trataba bien Lo trataba bien Jugabas con él y aceptabas Diferentes Entonces cuando nosotros Tengamos amigos diferentes Y que tengan alguna discapacidad Los debemos tratar bien Porque a pesar de sus discapacidades Ellos son personas Que merecen nuestro apoyo Y nuestro afecto Ahí en la página 57 Vamos a pintar solamente Las situaciones En las que se muestra la dignidad Y el respeto Entonces Aquí vamos a ver La primera muñecita Parece que tiene Una diferencia Una discapacidad ¿Qué es de la que tiene esa dignidad? ¿Qué discapacidad tiene? ¿Cómo? No puede ver No puede ver No puede ver ¿Sí ves? Luego Vemos a un par de amigos peleando ¿Será que esa es una forma De nosotros Respetar a los demás? Pelear Isabela Isabela Dile a la mami Que te activé el audio Isabela Tana 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 Es como Tana No Lo que vamos a hacer Es ponerle Una hechiza al dibujo Porque esto No es lo que vamos a hacer Los que quedan bien Los vamos a colorear ¿Listo? Aquí nos aparece un niño Jugando Y también está en silla de ruedas Ese Simboliza también Que debemos respetar E integrar A todos nuestros amigos Sin importar sus diferencias Isabela Piedras Activa el micrófono Por favor Juan Esteban Señora El niño que está jugando En la silla de ruedas Ese niño Ese dibujo Representa La dignidad Y el respeto Sí Sí Señora ¿Y por qué crees Que sí? Porque Porque no está molestando Porque no está molestando Y porque nadie Lo está molestando A él Sino que Que él puede jugar Tranquilamente ¿Cierto? En este dibujo En el que los niños Están riendo Del otro compañero ¿Será que eso está bien O está mal? Juan Esteban Juan Esteban González Oiga que si está bien O está mal Que se burlen Del compañerito Está mal Está mal Está mal Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle la X Porque nosotros no nos podemos Durlar de nuestros compañeros ¿Listo? ¿Listo? Y los demás dibujos Entonces los vamos a colorear Como ya vimos el video El video se llama Cuerdas Y viene hablando acerca De una niña Que empieza A ayudarle A uno de sus compañeritos Que llega al nuevo Al filenio Y ese compañerito Está en silla de ruedas Ella confía tanto En las habilidades Que tiene ese compañerito Que lo que hace Es ayudarlo Lo que hace Es jugar con él Salir al descanso Con él Compartir Tratarlo con dignidad Y con respeto ¿Listo? Vamos a pintar Los otros dibujos Y hoy en nuestra clase Vimos la página 56 Y la página 57 De nuestra guía Hablando de La dignidad humana Esta ya la hice Ah, no sé La pongo Este tampoco Se puede hacer Ya Quizás sí Isabela Señora ¿Cómo vas con la pintada? Señora ¿Cómo vas pintando? Bien Ah, bueno Eso es lo importante Que estemos pintando Y que estemos haciendo La actividad Juntos Ya saben Página 56 Y página 57 Dignidad humana Y respeto ¿Cómo vas pintar? Un saludo ¿Cómo vas pintar? No sé Gracias. 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 ¿Cómo lo miró Juan Esteban? Ok. Muy bien. Muy bien, Juan Esteban. Juan Esteban Bernal y González. Muy bien. Samu, yo miro. ¿Cómo vas? Ok. Muy bien. Dana, muéstrame tu dibujo, porfa. ¿Cómo lo estás pintando? Listo. Muy bien. Te está quedando muy lindo. Isabela Piedras. Y el dibujo de la siguiente página. Esa es la página anterior. Eso. Muy bien. Gracias. Gracias. Juan Pablo, yo miro tu dibujo. Muy bien. Listo. Terminamos de colorear. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Chao, chao. Chao. Chao, chao. Estamos él. Chao. Chao, chao, chao. Los quiero mucho. Los voy a poner para que se despidan y nos podamos escuchar. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.